Hoy bautizamos a la gente del gobierno como los cobardes electorales de este país. Vamos a elecciones, vamos para que el pueblo decida quiénes son sus gobernantes. No estamos hablando de golpes de Estado ni de anarquía de la sociedad. Estamos pidiendo que los pueblos, que la gente de Monagas y de Venezuela pueda decidir quiénes van a ser sus gobernantes. Pero pueden tener la seguridad la gente del gobierno que hoy, mañana, cuando sean las elecciones, los vamos a derrotar. Porque el pueblo de Venezuela quiere un cambio para ser un país productivo. Donde los jóvenes, donde los muchachos, donde las muchachas de Caicara y de Sedeño puedan volver a tener esperanza, fe. Nosotros queremos un país unido, un país sin presos políticos. No podemos desmayar, así nos vamos a mantener, recorriendo las calles de Monagas. El que se cansa, pierde. Y nosotros somos ganadores.